El juez dictó sentencia condenatoria en contra de Pablo Toledo Montez al acreditarse la comisión del delito de violación cometido en contra de una menor de edad e identidad reservada, además de la reparación del daño moral de 20 mil pesos. Luego de que comprobara la comisión del delito y su responsabilidad por medio de diversos elementos de prueba recabados por el personal de la Fiscalía Especializada de Atención a Delito contra la Mujer y por razones de género relacionada en el NUC 706-2018. Los hechos se suscitaron en fecha 28 de julio del 2017, cuando la víctima AGBC contaba con 12 años de edad. El hoy sentenciado siendo su padrastro aprovechaba cuando la menor se encontraba fuera de casa para imponer copula.